Hola amigos, hoy quería hablarles del origen de los anfibios, pero antes que nada agradecerle a Juan Tellier por nuevamente colaborar con el canal. Esta semana se difundió una noticia preocupante y es que el 41% de los anfibios del mundo está amenazado de extinción, según una nueva evaluación que se publicó en Nature con datos de las dos últimas décadas, un declive que sería un desastre ecológico. Las amenazas para este grupo han aumentado desde que en 2004 se hiciera la primera evaluación global sobre anfibios para la lista roja. Ahora este análisis se amplió y abarca 8.000 especies. El resultado apunta a que 2.873 podrían desaparecer en los próximos años si no se toman medidas, es decir, el 41% de todas las especies de anfibios que han sido evaluadas son vulnerables, están en peligro o en peligro crítico de extinción, cifras mucho mayores que en otros grupos en las que la desaparición amenaza al 26,5 de los mamíferos, el 21,4 de los reptiles y el 12,9 de las aves. Los anfibios tienen un rol muy importante en la cadena alimentaria. En Panamá, por ejemplo, la desaparición de ranas generó en pocos años un efecto cascada que también mermó a las serpientes tropicales. Y los investigadores sospechan que también pasa lo mismo con otros depredadores de anfibios. Las razones para protegerlos es larga e incluye su papel en la medicina, el control de plagas, su capacidad para alertarnos sobre condiciones ambientales y también mejorar la salud de los ecosistemas y hacer del planeta un lugar mejor. El estudio, sin embargo, abre la puerta a la esperanza. Desde 1980, el riesgo de extinción de 63 especies se redujo gracias a los programas de conservación. Para los autores, estas cifras demuestran que la conservación funciona. Por esto piden que se aumente significativamente la inversión en la conservación de los anfibios. Pero, ¿cuándo y dónde evolucionaron los anfibios? Los primeros fósiles de anfibios se remontan a 365 millones de años. Las evidencias actuales indican que los tetrápodos son descendientes de un grupo de peces similares a los helacantos o a los dipnos. Estos peces tenían pulmones funcionales y aletas óseas y lobuladas que servían de apoyo al cuerpo. Otras mejoras en las características de los anfibios permitieron que fuera el primer grupo de vertebrados en asumir una vida terrestre. Y tuvieron un gran éxito. Algunos de ellos eran mucho más grandes que los anfibios actuales. Por más de 100 millones de años, los anfibios fueron dominantes. Y una vez que aparecieron los reptiles, con sus huevos apnióticos, reemplazaron a los anfibios en el liderazgo de la Tierra. Sin embargo, desde ahí, el siguiente paso es poco conocido. Muchos asumen que los actuales anfibios provienen de los temnospóndilos, un grupo de tetrápodos primitivos del periodo carbonífero, de las primeras especies en abandonar el agua. Otros suponen que descienden de los lepospóndilos, un grupo distinto de tetrápodos acuáticos del periodo carbonífero también, que fueron abundantes en Europa y América del Norte. Pero también hay una tercera posibilidad, que ambas ideas fueran ciertas. Y los anfibios tengan un origen múltiple. Las alamandras, tritones, sapos y ranas derivarían de los temnospóndilos, mientras que las cecilias evolucionaron de los lepospóndilos. En todo caso, los anfibios son clave para explicar el tránsito de la vida vertebrada del agua a la tierra. El nombre de la clase anfibia deriva del griego amphi, ambas, y bios, vida. Hace referencia a las dos etapas que tienen en su vida, acuática y terrestre. Hay numerosas características que demuestran que los anfibios son un paso evolutivo entre peces y reptiles. Por ejemplo, un corazón con tres cámaras, que es un paso intermedio entre el corazón de dos cámaras de los peces y el corazón más avanzado de tres cámaras de los reptiles. Esta tendencia hacia la vida terrestre se hace evidente en lo que refiere al sistema respiratorio. La mayoría de las especies pasan por fases larvarias acuáticas en las que se produce un intercambio gaseoso en branquias externas. La metamorfosis a adultos, en general de forma terrestre, da lugar al desarrollo de los pulmones. Estos pulmones primitivos son bastante inútiles en comparación con los de otros vertebrados terrestres, de manera que la respiración se complementa con el intercambio de gases a través de la piel. La piel tiene una gran cantidad de glándulas que segregan una serie de productos que ayudan a mantener una superficie de intercambio bastante húmeda. Sin embargo, los anfibios prefieren que su hábitat sea realmente una zona húmeda. Los anfibios ponen huevos, como lo hacen los peces y la mayoría de los reptiles. Sin embargo, no pueden situar los huevos en tierra, ya que no tienen membrana o cáscara impermeable, como tienen los reptiles y las aves. De ahí a que deben ser depositados en lugares muy húmedos para evitar la desecación. Acán Tostega vivió hace 365 millones de años, superaba el medio metro de largo y, como otros tetrápodos primitivos, combinaba agallas y pulmones. Tenía extremidades largas, rematadas por ocho dedos palmeados, lo que lo ayudaba a nadar con soltura en el agua. Los miembros carecían de articulaciones, de la muñeca y el tobillo, y por consiguiente eran muy débiles para soportar su peso fuera del agua. Por esto es que debía vivir casi todo el tiempo dentro del agua, haciendo servir sus patas a modo de remos para poder nadar. Se piensa que Acán Tostega hacía uso de estas patas para apoyarse en las rocas, de forma de poder levantar la cabeza sobre el medio acuático y respirar fuera del mismo. Y tenía dedos. Curiosamente tenía ocho dedos. Muchos de los anfibios tenían más de cinco dedos. Fue con el transcurso de la evolución que fue seleccionado positivamente el actual modelo de cinco dedos. Ictiostega era bastante grande, medía alrededor de un metro y medio. El cráneo era plano, con los ojos situados dorsalmente, y estaba armado con grandes dientes. Las extremidades eran grandes, en comparación con las de sus parientes contemporáneos, y además tenía siete dedos en cada extremidad posterior. El número exacto de dedos en la extremidad anterior todavía no se conoce, ya que no se han encontrado fósiles de la mano. Con criaturas todavía semiacuáticas, como Tullerpeton de Rusia, con seis dedos, o Pederpes, en Escocia, ya con cinco dedos, por lo menos en el pie, comienza el carbonífero, donde algunos de estos animales, ahora sí, vivirán en tierra su etapa adulta. Los temnospóndilos fueron un grupo muy importante y habitaron desde Groenlandia hasta el continente antártico. Su tamaño iba desde unos 30 centímetros hasta 10 metros de largo. Los anfibios más primitivos del carbonífero tenían un aspecto como Dendrerpeton y Cocliosaurus. Otros géneros menos primitivos eran pequeños y se asemejaban a ranas y sapos. E inclusive existían grupos como en el género Brachiosaurus, en los que se retenían las branquias, como ocurre con los ajolotes actuales. Ya a finales del carbonífero y a comienzos del periodo pérmico, un gran número de grupos desarrollaron extremidades y vértebras robustas, adaptándose a un estilo de vida terrestre, como en Cacops, mientras que otros se desarrollaron como depredadores semiacuáticos de grandes cuerpos, como Eriops. Algunos tenían hocicos semejantes a los cocodrilos modernos, como Arquegosaurus. Quiero contarles sobre Platyistrix, que vivió desde finales del periodo carbonífero hasta comienzos del periodo pérmico. Recuerda al Dimetrodon y Edaphosaurus, ya que tenía una cresta dorsal similar a estos. Estaba compuesta por largas espinas, que son extensiones de las vértebras, recubiertas de piel. Vivió en América del Norte, en el centro de Estados Unidos. Platyistrix tenía una apariencia muy inusual, las vértebras dorsales estaban extraordinariamente alargadas, y en vida probablemente formaban una estructura en forma de vela recubierta de piel. Esta estructura probablemente se destinaba a la regulación de la temperatura corporal, como en otros animales de apariencia similar. Durante el periodo pérmico, el clima se volvió seco y árido, dando paso al dominio de los reptiles, con la consecuente extinción de los temnospóndilos terrestres. Sin embargo, las formas semi y completamente acuáticas continuaron floreciendo. Mientras estos grupos seguían diversificándose en los lagos, ríos y cursos de agua a finales del pérmico, un gran número de géneros se volvieron más y más dependientes de un medio acuático, lo que se tradujo en la presencia de unas vértebras más débiles, una reducción de las extremidades y el desarrollo de cráneos largos y aplanados. A comienzos del periodo triásico, quedaban muy pocos sobrevivientes. Algunos tenían grandes y aplanados cráneos de hasta casi un metro en los individuos más grandes, como mastodonsaurus, lo que sugiere un estilo de vida adaptado a los fondos marinos. Luego de la extinción masiva del triásico jurásico, la gran mayoría de los temnospóndilos se extinguió, sobreviviendo únicamente en las formas más pequeñas. Fueron encontradas en China y también en la región gonguánica. Estas crecerían considerablemente en tamaño a lo largo del jurásico. El último temnospóndilo del que se tengan registros es coholasuchus. Pertenecía a esta última familia y habitó lo que hoy es Australia, a comienzos del periodo cretácico. La rama de los anfibios que viven actualmente recibe el nombre de lis anfibios. Los registros de fósiles de lis anfibios son muy escasos, siendo los más antiguos los de triado batracus y satco batracus, con 250 millones de años, aunque se estima que su origen podría ser bastante anterior. Y aquí tenemos a prosalirus, ya completamente igual a cualquier rana, que vivió a comienzos del periodo jurásico en lo que hoy son los Estados Unidos. Y no podía dejar de nombrarles al más famoso de los anfibios, Belzebufo. Estaba emparentado con los actuales escuerzos que viven en Sudamérica. Vivió hace unos 70 millones de años en el cretácico superior, en lo que hoy es Madagascar. Esta especie, la única de su género, es el anuro de mayor tamaño conocido. Belzebufo tenía una gruesa coraza y estaba provisto de mandíbulas y dientes poderosos. Podía llegar a los 41 centímetros y pesar hasta 4,5 kilogramos. La cabeza era grande, los huesos de la bóveda cráneana muestran una superficie externa rugosa, lo que indica que al menos parte de la cabeza puede haber tenido escamas óseas llamadas osteodermos. En comparación con los actuales escuerzos, Belzebufo era un depredador cuya boca expansiva le permitía comer presas relativamente grandes como pequeños vertebrados, lagartos e incluso dinosaurios jóvenes. Era probablemente un anuro de tierra seca que vivía en ambientes áridos. Belzebufo era más largo que cualquier sapo o rana actual, incluso más largo que la rana Goliath, la cual puede llegar a medir 33 centímetros de largo y que la rana gigante del lago Titicaca, la cual mide unos 25 centímetros de largo. Bueno amigos, si les gustan los anfibios espero que me visiten nuevamente otro día y mientras tanto reciban un fuerte abrazo de mi parte y nos volvemos a encontrar muy prontito.